Y conectamos ahora mismo en directo con nuestro compañero Alberto Pimienta de nuestra cadena aliada La Voz de América. ¿Qué tal Alberto? Saludos. ¿Cuál es la última hora desde Baltimore? Hola Pérez, nos encontramos en este momento en la avenida Pensilvania, el lugar donde se dieron ayer fuertes disturbios. Especialmente también se dieron fuertes enfrentamientos entre la policía y las manifestantes que recorrieron a la violencia en un momento específico para expresarse. Quiero enseñar un poco a la audiencia cuál es la situación que tenemos en este momento. Tenemos a un cordón de la policía tratando de básicamente evitar que nadie pase a esta zona que ayer fue básicamente atacada y destruida. Ese negocio en frente de nosotros en este momento fue básicamente saqueado, no fue quemado, pero fue destruido. También podemos ver un cordón de personas frente a las autoridades, esto evitando que personas que quieran recorrer a la violencia ataquen a los agentes de seguridad. En este momento podemos ver a varias personas congregadas, podemos escuchar tambores, todo hasta este momento de manera pacífica. Pero en este lugar, como mencionamos, Pensilvania, ha venido un lugar donde ayer se dieron las protestas más aquí en este momento. Alberto, ¿y qué puede pasar a partir de ahora? Porque parece que la población está dispuesta a todo y a tomarse la justicia por su mano, como estamos viendo. ¿Cómo puede acabar todo eso? Bueno, en este momento hay bastante tranquilidad, pero obviamente las autoridades, como vimos, quieren resguardar la tranquilidad, quieren resguardar la paz, quieren evitar que una situación como la de ayer se repita. Es por eso que vimos ese cordón de agentes de seguridad. Y lo que están tratando que se evite es situaciones como las que les voy a enseñar en este momento. Ayer esta farmacia aquí en Baltimore fue completamente destruida, fue quemada, fue saqueada. Más temprano durante el día vimos como algunas personas estaban tratando de limpiar lo que quedaba de esta farmacia que fue atacada ayer por manifestantes. Quiero enseñarles brevemente cómo se ve esta farmacia en este momento, completamente quemada, como lo mencionamos, destruida. Y las autoridades quieren evitar básicamente que se repitan escenas como estas que se dieron ayer aquí en Baltimore. Alberto Pimienta, excelente trabajo, muchas gracias en directo desde Baltimore, compañero de La Voz de América. Será hasta otra ocasión. Muy buenas tardes por tu brillante trabajo.